Latina Estéreo, HJQO, 100.9 FM. Latina Estéreo. Último llamado para abordar la chalupa interreláctica retrosabor 21. Prepare su mente, abra sus oídos, respire profundo. Entren, que caben 100. Acompáñenos en este viaje de ida y vuelta, más allá de las orillas de las músicas afro-caribeñas. Afro-caribeñas. Afronautas de Latina Estéreo. Músicas mestizas, sonidos híbridos. Vuela la música. Afronautas. Todo el mundo es salsa, todos a bailar, todo el mundo goza, vamos a gozar. Ya estamos cansados, ni modo de parar, todos bailan salsa, vamos a gozar. Ya la gente vive sin preocupación, porque el nuevo ritmo ya los contagió, todo el mundo es salsa. Vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar. Todos bailan salsa, todo el mundo es salsa, todos bailan salsa, salsa, ¡eh, salsa! Me siento contento al bailar así, me siento feliz porque así nací. Todo el mundo es salsa, todo el mundo es salsa, todos a bailar, todo el mundo goza, vamos a bailar. Ya estamos gozando, ni modo de parar, todo el mundo es salsa, todo el mundo es salsa, todos bailan salsa, salsa, ¡eh, salsa! Me siento bien contento cuando bailo salsa, me siento bien contento. Todos bailan salsa, todo el mundo es salsa, todos bailan salsa, todo el mundo es salsa. Todos bailan salsa, todos bailan salsa, todo el mundo es salsa, todos bailan salsa, todo el mundo es salsa. ¡Salsa, ¡eh, salsa! En este momento, desciende la chalupa intergaláctica retro sabor 21. Micrófonos listos en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bienvenidos, Severina y Amoranster. Buenas noches, estamos acá en Afronautas de Latina Estéreo, acabando de despegar para un viaje interesantísimo. Hoy es un viaje de todito, los que nos gustan, mezclado, pero un de todito que se va a quedar básicamente en Colombia. Las elecciones básicamente bandas colombianas, proyectos colombianos, salvo una que otra excepción, unas novedades que nos llegaron a la colección. Hoy la novedad también, o no es tan novedad, pero el punto es que nos vamos todo en vinilo, porque es un programa en digital y aprovechamos para desempolvar toda esta colección, pues toda la música de la colección de Afronautas. Entonces nos espera un programa bastante colombiano, bastante afro, y despegamos en Medellín con el proyecto de Confruco, ¿no? Por allí también está en la octava dimensión, ya conectado al pie de su micrófono. Abogán Esther, buenas noches, Abogán Esther. Muchos, muy buenas noches a toda la audiencia, a Severina, a don Orlando Hernández, que esta noche le tocó el turno de la manejada de la Chalupa Intergaláctica Retrocedor 21. Una manejada que habíamos hablado en otra ocasión, pues que requiere siempre, para poderla manejar bien, es dar positivo en la prueba de alcoholemia, ¿no? Sí, la Chalupa Intergaláctica es el único vehículo que requiere que para poder manejarla, de dar positivo en la prueba de alcoholemia. Si no le da positivo, pues no, no está a la altura de poder manejar la Chalupa. Por eso vamos como vamos en esta aventura musical. Claro, salvo don Orlando Hernández, que sabemos que desde hace muchos años ni huele el licor, pero que de todas maneras tiene la ebriedad del alma que le capacita para conducir con toda la dignidad la Chalupa Intergaláctica Retrocedor 21 esta noche. Sí, señores, esa era pues la entrada de nuestro amigo Abogán Esther, que nos acompañará un poco desde otra dimensión, como suele pasar cuando hacemos nuestros programas en vivo, pero entonces arranca el programa, decíamos, fruco, despegábamos con todos, bailan salsa. O sea, año 1983, un tema particular rarísimo, salsa hecha en Medellín, con muchos músicos que, bueno, todos eran de Medellín, sonido local. Y para no quedar un poco tan fuera de órbita, pues nos vamos con un músico que pasó por esta orquesta, Joey Arroyo, una canción que me encontré recientemente, que pues la verdad poco ha sonado, poco se ha aireado, es una canción que viene en un álbum que se llama Me le fugué a la candela. ¿Cómo le suena eso, Abogán Esther? Oiga, es como lo que vivimos haciendo nosotros, apagando candeladas. Apagando candeladas también, el Joey Arroyo, que también era uno de esos que no daba, que siempre daba positivo en la prueba de alcoholemia, pues, y de otras cositas, resulta que había salido de una de sus tantas crisis, año 1900, principios de los 80, y vuelve con este álbum que se llama Me le fugué a la candela. El título ya dice, nos da a entender, pues, que viene de una de esas crisis, que se le estaba fugando a la candela, es un álbum de 1985, con un sonido contundente, un sonido salsero colombiano, y si no lo conocían, conozcan esta perla, se llama Serafín del pecado, un título evocador. Este numerito va dedicado para todas las negritudes, ahora que ha llegado la oportunidad. Serafín, que ven tolera, hay relámpago y lluvia, Arte la madera. Se escuchan gritos lastimeros, se llega el confín, apresurados ya todos rezan la biblia, y se escuchan más de mil lenguas distintas, reclamando el perdón de los perdones. Serafín, que será el fin cual vento nera, una gota de lluvia fresca para la gente buena. Oye Serafín, apártate del pecado, te lo digo yo. Oye Serafín, apártate del pecado. ¿Qué es Serafín del monte, Serafín de la ciudad? ¿Dónde querrás que te meta, caballero? Mira, una rumba encontrará a Serafín. Oye Serafín, apártate del pecado. Una noche oscura y misteriosa, Serafín, se fue a bailar a la bomba. Oye Serafín, apártate del pecado. Hace daño por aquí, hace daño por allá, Serafín, mira, será castigado. Oye Serafín, apártate del pecado. Estás bailando la rumba buena, mamá, pero no olvides nunca el pecado. Oye Serafín, apártate del pecado. Mambo. Esta es la música que deja esta bataquilla, mamá. Oye Serafín, apártate del pecado. Oye Serafín, apártate del pecado. Oye Serafín, apártate del pecado. El que hierro mata, mira, Serafín, a hierro será eliminado. Oye Serafín, apártate del pecado. El pi, 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 pi. Apártate del pecado. Y lo que traigo, pelado. Apártate del pecado. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Uh! De los confines del mundo salen a pregonar Apresurados ya todos besan su biblia Cual va a verse escucha mis lenguas distintas Reclamando el perdón de los perdones Afronautas Afronautas Del álbum Me Le Fugué a la Candela Esera Serafín del Pecado 1985 Era un yo de arroyo Traíamos aquí a colación a yo ya sé Ya no sonaba en Afronautas ¿Cómo le pareció ese tema a Bogánster? Oiga, un tema poderoso que invita pues Creo que para los dueños de bares Y griles y todo ese montón de antros Pues creo que no es un tema muy recomendado Antes es antipublicidad Es antipublicidad Pero para que no lo vaya a poner usted en la licuadora Nos acabamos de quebrar Se le da la poca clientela que tiene Y nosotros que somos unos promotores así Del pecado línea dura Sí señor Entonces Vamos a empezar con los afrosaludos Porque ya se empieza a reportar la gente A través de nuestras redes sociales Que recuerden que son afronautas Nos encuentran como Afronautas Latina Stereo en Facebook Y allí la gente se va manifestando Vea, un saludo para el sheriff Para Darío Sheriff Delgado Que ayer nos lo encontramos En el claustro de Confama A Clara Inés Giraldo Mejía Para Ángeles Noble Un gran abrazo muy especial Para nuestro amigo Alejandro Zapata Que ayer estaba por allá Recogiendo autógrafos, hombre En el concierto de Sonora 8 Para Alex Pérez Alex Pérez Para Gatina Pegachicle Que está en la sintonía también Para Candelario Mejía Para Carlos Reyes Munevar Para Silvana Osorio Cardona Y para Diego Incapié Osorio O sea, que usted no se quede Sin su afrosaludo Manifieste en nuestras redes sociales Para que lo saludemos al aire Y tenga sus cinco segundos de fama Oiga, saludos ya tan rápidos Están tan conectados Y yo sé que no tuvimos tiempo De hacer muchas publicaciones ¿No? Mucha bulla, no señor Bueno, un saludo también Para una de mis dominatrices preferidas Aquí en Sudamérica En Centroamérica Para una ama conocida Ama Carolina En Panamá También ese no lo podía faltar Ese saludito De hoy Y seguimos entonces Hablando de amas Y de dominatrices Pues también Cae a colación La canción que viene a continuación Se llama Soy la ley ¿Te suena eso, abogáster? Pues claro, hombre Yo mantengo mi ley Aquí actualizada Sí Ah bueno Entonces para que la disfruten Curiosamente Seguimos conectados con Yo y Arroyo Porque esta canción La compone Adela Martelo y Arroyo En realidad era una manera oculta De decir que era Yo y Arroyo Arroyo no podía trabajar Para co-discos Era de fuentes Entonces compone para este álbum De Robert y su banda Del año 1978 El mulato Que es la primera Ya la hemos puesto aquí En Afronautas La primera versión Que se hace de rebelión Se llamaba El mulato Y esta otra Que se llama Soy la ley Y que suena así Oye mi clave Ahí Ahí Yo sé que no soy rey Yo sé que no soy rey Pero tengo salsa La ley Entra por casa Abre la puerta Que vengo Mulata Si yo le traigo Mi armonía En mil bandejas De armonía Para que puedan gozar Yo soy el bravo Tengan cuidado Como yo soy la ley Está caída conmigo gallego Como yo soy la ley Tengo la llave Y si te pones con muchos problemas Cierro la puerta Y me llevo la llave Como yo soy la ley Tengo la llave Conmigo tú no te metas Conmigo cogerla suave Como yo soy la ley Tengo la llave Cogerla suave Cogerla suave Como yo soy la ley Tengo la llave Como yo soy la ley Tengo la llave Tengo la llave Tengo la llave Tengo la clave Tengo la llave Conmigo tú no te metas Que va Tengo la llave Y si te pones con muchos problemas Tengo la llave La clave para ti La clave para mí Tengo la llave Ahí 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 nada más Tengo la llave Oye cómo suena Tengo la llave Yo tengo Yo tengo la llave Tengo la llave Y si te pones con muchos problemas Tengo la llave Yo te tiro la llave Soy la ley Robert y Zubando A mí me encanta La versión de Rebelión Que aquí se llama El Mulato Está bien bastante recomendada Empezamos muy salseros ¿No Abogáster? Oiga bastante salseros Y este tema Oiga Vino usted Tirándonos los vinilos Así de canto ¿No? Nos va a cortar usted Con Con eso Con esas Pedradas Que están dando Para reivindicarlos Con los Para que Para que después no digan Algún oyente Por ahí un poco despistado Que no sabemos nada de salsa Tampoco Sí señor Entonces hay que Sacar de vez en cuando La salsa más Más convencional Y esta es una salsa Digamos Colombiana Bastante Que lo que tiene de particular Es que no es muy Aireada Pero le cuento A usted Cómo le iba por allá Cómo le fue con el año 1941 Abogáster Hombre En el año 1941 Yo estaba Partiendo de Mi última Reencarnación Entonces Me perdí De ahí en adelante Hasta el 67 Ah bueno Pues le cuento Que en 1941 Estaba dejando la presidencia Creo que algún familiar De Santos El presidente Que teníamos antes Porque Eduardo Santos Estaba de salida De la presidencia Y en Colombia Como le parece Que estaba Es que muy de moda Sobre todo en Bogotá Un género Que se llamaba Rumba Criolla Creo que en la fronauta Hemos hablado de este Momento Y le cuento Que en Bogotá Habían tremendas Vainas Tremendas orquestas Haciendo rumbas Criollas Porros Pasillos En fin Un montón De ritmos colombianos La capital de Colombia Bailaba frenética Y desenfrenadamente Al ritmo De estos De estas orquestas Enormes Unas de las orquestas Era la orquesta De Milciades Garavito Y otra orquesta Era la del conocidísimo Y popular Emilio Sierra Y su orquesta Son músicos Que ya hace bastante tiempo Dejaron esta tierra No había ni siquiera Llegado el chachachá Y el mambo Pero en Bogotá Y ciertamente En el resto de Colombia Sonaba el ritmo Ya algo tropical Una de las De esas rumbas Criollas Célebres Es la que Pachito de Cheno Que la compusieran También por allá En Bogotá Justamente Y pues queríamos Compartir Hoy vamos Con la cápsula Bizarra Para el año 1940 1941 Con esta orquesta De Milciades Garavito Para que ustedes Escuchen estos Frenéticos Escabrosos Y a Ultravitaminizador Ritmos Que ponían A bailar A las Juventudes Y notan Juventudes Capitalinas En los 40 Se llama Calentadora Es una rumba Y así bailaban Nuestros Tatatatarabuelos Quartimos 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 ¡Gracias! 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 Y eso se llamaba... calentadora. ¿Lo calentó un poquito para el vídeo Bogotá? No, no Abogánster. No, hombre. Calentadora... Yo sentí más bien como el el pentarrón de la ruana que pasaba. Tiene algo de aires colombianos, porque esa rumba, esa famosa rumba criolla de la que hablamos era una mezcla de aires colombianos con la influencia que estaba llegando muy fuerte de Cuba pero presonidos de los años 50 a mi me encanta la rumba este es un disco que viene en producciones preludio que son discos de coleccionista que sacaba Hernández Trepó Duque por allá en los años 80 y son unas verdaderas joyas cada que uno ve un disco de preludio pues lo compro que me interesa mucho ese sonido son sonidos bastante música lo que llaman antigua música de antes de los años 50 y decían que el nuevo ritmo ese ritmo rumba criolla que abrió caminos para la llegada de aires costeños y su indiscutible preeminencia en el gusto popular tenía algo de los zonas cubanos que unos años habían popularizado los tríos Matamoros y Habana y que ya comenzaban a interesar en las versiones grabadas de la orquesta que haciendo la playa era influencia cubana era influencia de los ritmos colombianos inclusive ellos hacían muchos pasillos y queríamos compartir una de esas rarezas musicales colombianas hombre, quien fuera a pensar que por ejemplo luego ya a estas alturas de la historia luego de tantos años llegaríamos a escuchar orquestas como la 33 y otras muchas más talentosísimas orquestas de Bogotá como todos sus músicos y bueno pues resulta que Bogotá siempre ha sido uno de los epicentros del sonido y traíamos varias cosas tenemos varias cosas muy interesantes de Bogotá inclusive más recientes las elecciones amplias vamos a ver que nos toca aquí peluquear motilar un poquitico la selección y hablando de pues no es una conexión bogotana pero pues quizás sí es una conexión bogotana porque hace días estoy me está rondando en la cabeza ya lo habíamos hablado con Abogánster volver a hacer un especial sobre sobre su maqué su maqué lo tuvimos en persona en la Chalupa Intergaláctica en una de las primeras temporadas la segunda temporada en una vez que vino a la con con fruco inclusive se grabó un programa con fruco y se grabó un programa con su maqué es un músico muy importante y curiosamente pasan los años y uno aprende porque pues aprende un poco más me hubiera gustado o nos hubiera gustado saber un poquito más de lo que sabemos sobre su maqué y su música en el momento en que lo entrevistamos en ese momento teníamos un conocimiento digamos más básico pero poco a poco han aparecido nuevas producciones producciones interesantísimas y rarísimas entre ellas un delicioso álbum que pues yo en mi día había visto del año 78 donde vienen canciones que él luego volvería a reinterpretar pero bueno eso lo tenemos reservado y guardado como una sorpresa para un especial que va a ser muy 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 contundente sobre su maqué pero me encontré en lo que entra recientemente en la colección una orquesta francesa que se llama Los Machucambos la salsa de Los Machucambos que lideraba por aquella época Rafael Gallos este álbum es de finales de los años 70 y suma que justamente en el momento en que estaba estudiando en Francia grabó y compuso varias canciones para Los Machucambos hay una muy buena muy interesante y muy libertaria que se llama La Libertad que seguramente queremos compartir en un especial próximo sobre su maqué pero esa experiencia en Francia antes de que él volviera a Colombia y que grabara con la Filarmónica de Bogotá y que grabara el álbum importantísimo en la historia de la música colombiana que fue Macumbia y todo lo que conocemos después si graba hace algunos atisbos de música en Francia y estaba volviendo a mirar hacia la música popular y con Los Machucambos ha sabido grabar oiga bien una canción que haga de cuenta La Cama Vacía de Óscar Agudelo en versión Francisco Sumacqué interpretada por una banda francesa y que la hace en estilo Guajira y da esta rareza afronáutica que compartimos en este preciso instante en este preciso instante No sé por qué circunstancia, hoy te encuentro por aquí, ni qué destino feliz te hizo venir a Francia. Mi viejo amigo de infancia, vente mañana a cenar, y así podremos charlar sobre aquel tiempo pasado, yo estoy viviendo aquí al lado, que será fácil llegar. Yo ya no tengo bandera, mi hogar no sé dónde está, mi alma se siente extranjera, lo mismo aquí como allá. Tendrás que subir seis pisos, allí está mi habitación, con una mesa, un colchón, y un fogón donde yo guiso. Para mí es el paraíso, tiene tres metros por cuatro, en la pared del retrato, de mi padre allá en la tierra, lo mataron en la guerra, pero de eso ya es un reto. Yo ya no tengo bandera, mi hogar no sé dónde está, mi alma se siente extranjera, lo mismo aquí como allá. Poco te podré ofrecer, vivo en una gran pobreza, pero está limpia en mi mesa, y me harás un gran placer. Yo para poder comer, doy lecciones de guitarra, para comprar una barra, en invierno y en verano, con mi guitarra en la mano, acompaño cualquier farra. Yo ya no tengo bandera, si en mi tierra no puedo vivir, no sé dónde está, oye, mira dónde eres, mi alma se siente extranjera, extranjero yo siempre seré. Yo ya no tengo bandera, si en mi tierra no puedo vivir, menos mal que hay el alcohol, para matar la nostalgia. Es un gran país, la Francia, pero en París falta sol. Se me olvida el español, y quisiera irme de aquí, pero ¿dónde hay un país que haga a los hombres felices? Ya me han salido raíces en las calles de París. Yo ya no tengo bandera, si en mi tierra no puedo vivir, mi alma se siente extranjera, extranjero yo siempre seré. Yo ya no tengo bandera, si en mi tierra no puedo vivir, mi alma se siente extranjera, extranjero yo siempre seré. Afronautas. ¿Así o más dramático, Abogán, este tema? Oiga, muy dramático, pero con un sabor un poco como argentino. Justamente en esa banda hay argentinos, hay un español, hay italianos, en fin, era una banda particular que duró muchos años, desde los años 60 y 70, inclusive los 80, los machucambos que representaban en Francia el sonido, un cierto sonido salsero, una influencia, no solo salsero, no de las músicas latinas. Esta banda, para ellos, trabajó brevemente, porque en varias canciones sale referenciado Sumaqué, en esta canción era el compositor. Un dramatismo muy tanguero. Sí, y justo, pues, por eso me hizo pensar siempre en la cama vacía, y me acordé también de mi imperio, de la manera en que uno vivía en tres metros cuadrados en Francia, en fin. Esa es, pues, historia ya... De su propia tragedia. De su propia, no sé si tragedia, pero pues vida, historias personales. Pero Francisco Sumaqué fue, es un músico que, pues, que revolucionaba en su manera entre la música colombiana, innovador, y tenemos, traemos a cuento a otro innovador, tengo en este momento la carátula del disco, dos saludos, uno para Abogánster, es que para Abogánster, Abogánster está más que saludado, para DJ Dimoé, que por aquí estaba reportando sintonía, DJ Dimoé, amigo de la casa, que lo echamos de menos que cuando se da la pasadita, y, pues, si nos está escuchando a Sergio, a Sergio también, a Sergio, el que me vendió este disco, Evolución, ¿usted cómo le va con el nombre? Sergio Dila. Harold Orozco. Óigame, otro saludo también para Darte Papelarte, que está en la sintonía, como siempre, como cada lunes, a partir de las 10 de la noche. Cliente fiel, Darte Papelarte, sí. Cliente de la primera camada. Sí, ya se va a jubilar, dentro de un poquito le vamos a dar la camiseta de Afronautas, si algún día sale. Sí, señor. ¿Cómo te vamos con Harold Orozco? Hombre, de una época que nos tocó vivirla ya de puro eco. De eco, sí, pero este disco es importante. Un proyecto que llamó Harold y su banda, muchos admiramos, disfrutamos, inclusive Dimoé tiene el privilegio de tener esta canción, la canción que va a mencionar en 45, la de Busque al Gato, que es un tema de latín funk colombiano de la más alta calidad. La hemos puesto en Afronautas, ciertamente, entonces no es la que traemos de ese disco de Harold y su banda, pero hay una canción que se llama Latino. Latino, ese álbum es un álbum que ya tiene sus añitos, el de Harold y su banda, es un álbum de 1975, o sea que tiene 43 años. Harold, que venía de la balada, la música Ye Ye, la música go-go, se aventura en la música para televisión, y nos descresta con ese álbum que marcó una historia, de hecho Colombia no es muy prolífica en discos de latín funk en la época, a diferencia de otros países que sí produjo, pues se produjo mucho funk, es de los raros ejemplos de ese sonido latín funkero que nos encanta, y pues vamos entonces a disfrutar esta canción, los que les guste bailar break y eso, esta se presta precisa para ese tipo de actividades, pónganse en los tenis y a bailar latino de Harold y su banda. ¡Gracias por ver el video! 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 Afronautas Afropsicodelia con Miriam McKengua, la extraordinaria ¿Sí es tan extraordinario o no, Abogastel? Hombre, sí es extraordinaria, salvo que imitó un poco el nombre de la estrella africana para darse a conocer en el mundo artístico, pero sí que es extraordinaria ¿Tenemos saludos o no? Tenemos saludos, claro que sí, vea Tenemos saludos para Mariana Meneses Muñoz para Andrés Daniels, para Diego Rodríguez y para Santiago Espina que están ahí en la sintonía, pegados a los 100.9 y a través de www.latinestereo.com además de nuestra aplicación para Android e iOS y también a través de TuneIn y todos los portales radiales del planeta también desde Radio Garden también nos pueden escuchar Bueno, y aquí está amenazando, está conectado, conectadísimo porque le estamos pegando en la fibra afronáutica a Dimoe ya está aquí amenazando con programas especiales pronto, pronto, prontito Hombre, lo hemos tenido muy ausente esa última temporada Sí, no, pero ya tiene que volver con bombos y platillos Sí, señor Él va a traer unos platillitos pequeños que se llaman 45s probablemente que ahorita está entregado a los 45s por eso nos lo hemos vuelto a ver Ah, bueno Está gastando la platica en 45s Sí, está el hombre dejando toda esta y la otra en 45s El nuevo, el nuevo, el nuevo El nuevo bazuco Del coleccionista volvió al 45s Muchos amigos ahorita ya no están sin... Pues les gusta mucho el 45s Ciertamente muy fácil de viajar con él Pues no tiene que cargar 12 canciones para poner una Aquí uno va con lo que es puntual Sí, señor Oiga, mira, Maquio, y seguimos en este viaje Lo seguimos en Colombia Nos vamos para Los Occidentales Una banda que es de la zona occidental de Colombia Probablemente ellos subían desde el Cauca Se llamaban Alex Melco y Hernando González Los Occidentales Eran de sí, Santander del Quilichao Y crearon en Bogotá por allá en los años 70 Finales de los 70 Un trío que se llamaba Los Occidentales Tocaban merengues, porros, cumbias, pasodobles En fin, musicalmente Ya ven ustedes más o menos la vena Pero tienen un son, es una rareza Yo creo que lo hemos compartido en Afronautas Pero vale la pena volverla a compartir Es una pequeña rareza Hay un disco que como tal es bastante particular Se llama Poquito de Mar de los Occidentales Del año 1984 Es producido por uno de esos sellos misteriosos colombianos Que se llamaban Suramericana de Grabaciones En fin, de esos que tienen catálogo pequeñito Y pues El Tigre Asado Es una historia particular No entiendo muy bien de qué va Es una historia como de la jungla Pero es una historia muy groovy Que tocaban con unos instrumentos Bastante particulares Porque una de las particularidades Es que esta banda Tenía un instrumento hechizo Que era como la caja de un instrumento Que la ponían a sonar En fin, disfruten esta rareza afronáutica Que se llama El Tigre Asado Yo iba caminando por la selva cuando Aú, 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 aú Aú, 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 aú Sentí que mis ojos se van desorbitando Jesús María, perdóname el pecado Si he pecado Sobre la hojarasca algo se acercaba Su María, perdóname el pecado Yo iba caminando por la selva cuando Si mon y vos que se hay sentado Como hambriao, hay sentado Calla un y comer, que estoy esperando Un tigre pa' cómérmelo asado Estoy hambriao, asado Yo iba caminando por la selva cuando Aú, 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 aú Aú, 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 aú El tigre pa' comérselo asado Estaba hambriao, asado Estaba hambriao, asado El tigre en este momento Desciende la chalupa intergaláctica Retrosabor 21 El tigre asado ¿Cómo le pareció ese tigre asado? Un poco ecológico, pero sabroso En los últimos años La humanidad ha acabado casi con el 60% De la diversidad del planeta Pues creo que estos aportaron un porcentaje alto Oiga, si la cosa sigue así Yo creo que lo único que va a quedar Será la diversidad sexual, ¿no? Seguramente Hay que sacarle una calcomanía Bueno, y si estamos así tan diversos Pues vámonos para una diversidad bogotana Ahora, ya que estábamos tirándonos por unas aguas Extrañas con sonidos Muy particularmente ¿Cómo lo llamaríamos? Ahorita hablamos de afropsicodelia Y nos vamos para una psicodelia afro-rock Colombiana Con lo que ya se volvió un clásico El álbum salió en Bilt en el 2012 Pero en estos pocos años Es una banda ya, digamos, importante En los nuevos sonidos afro-colombianos Y experimentales también La banda yo creo que a usted le gusta Se llama Meridian Brothers Hombre, por supuesto que sí Meridian Nos gusta bastante Meridian Brothers Y además tantos proyectos colombianos En que estos muchachos Ya no tan muchachos Pero de todas maneras Los seguimos llamando así Están involucrados Porque realmente Pues es la vanguardia De la música colombiana Sí, este álbum se llama Me encanta el título Se llama Desesperanza El álbum Y está dedicado A la música A la música tropical colombiana Y a la salsa Es una mirada irónica Ciertamente La que tiene en este caso Eblis Álvarez La gitana me ha dejado Éxito afronáutico Y hoy queríamos compartir Una que me recomendara En el momento cuando salió Esta canción Lady Zunga Estaba muy motivada Con esta banda Y me la recomendaba mucho Era un éxito de salsa fría No es salsa caliente Sino salsa fría El tema se llama Salsa caliente Pero disfruten la salsa Porque la salsa También se puede disfrutar fría Salsa el título ¡S daytime de la salsa Veamos un éxito de salsa Quiero bailar la salsa caliente 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 Yo estoy conectado Me voy pa'l Caribe Me voy pa'l Caribe Me voy pa'l mar Donde no hay ratas Y en el timbal El mismísimo Tiburón Pegándole con toda la fuerza Si siquiera sabés Que yo soy la dama del folclor Muñequita Ven conmigo Voy a quedarme dormido en tu cintura Te voy ya El gas del amor No tengo pantalón 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 Salsa ácida, salsa gaseosa y salsa sin pantalones, ¿no, abogaste? Salsa sin pantalones y, bueno, una vanguardia que esperemos que le guste a los de la vieja escuela. Lo último que sacaron, yo estoy detrás de ese 45, hablando de 45, el de La Policía me encanta. Son dos sencillos que tienen recientes con un grupo que ellos inventaron que se llama el Grupo Renacimiento, carátula de otro buen amigo diseñador, de Mateo Ribano. En fin, esto era el recomendadísimo Meridian Brothers, un proyecto que siguen haciendo de las suyas hoy en día en Colombia. Y, bueno, vamos ahora para una banda que le gusta a usted. Nos contactaron estos días, ¿no? Nos tienen hasta un buen concepto nuestros amigos de La Mamba Negra. Sí, señor. Nuestros amigos de La Mamba Negra nos contactaron para compartirnos un track de Afrovit que están terminando de producir, que, por cierto, quedó bien bueno y que estamos ansiosos esperando la nueva producción de La Mamba Negra, que en breve estará en los mercados nacionales e internacionales. La Mamba Negra, el proyecto de Jacobo, Jacobo Vélez y compañía. Jacobo, que es un músico que le ha dado como un sonido, es una banda como muy suyente, porque es un sonido bastante distinto a lo que estamos acostumbrados, sobre todo de las producciones que salen desde Cali. Y él está siempre pedaleando como con Pauro hacia otra dirección, hacia otro lado, más cercano a nuestros mares afronáuticos. Sí, señor, oiga, pero antes de que presentemos el tema, porque ya vamos cerrando esta edición del día de hoy, ¿cierto? Sí, ya estamos de salida. Queríamos enviarle un saludo, por supuesto, a un oyente de las 25 horas al día de Latina Estéreo, que es nada más y nada menos que se cita en el del taxi, a quien saludamos y enviamos un caluroso abrazo desde las profundidades cósmicas por las que viaja la chalupe intergaláctica Retosador 21, y otro abrazo afronáutico también para nuestro querido amigo Albert Nicolás García, el Niki García, o Albert, o más conocido como El Último Empírico, que a esta hora también está en la sintonía de los 100.9, escuchando Afronautos de Latina Estéreo. Pues no sé si es el mismo Último Empírico al que se refiere a la canción de Siguarayas, ¿o no? Sí, claro que sí. Entonces, a los dos saludos que acaba usted de dar a Bogánster, no sé si usted es consciente, los dos tienen canción. Sí, señor. Se cita en el del taxi, viene con reciente, va a salir una canción creo que de Adyacentes, ¿no? Sí, señor. Y El Último Empírico, pues ya sí la tenemos más que conocida por Siguarayas. Por supuesto, es que Albert es quien canta el tema y quien escribió la letra del Último Empírico. Bueno, bueno, pues vea usted. Entonces, cerramos, estamos ya cerrando este viaje, cerrémoslo con esta canción para terminarnos en los sonidos colombianos contemporáneos. Queríamos mostrar hoy un panel de la diversidad de los sonidos colombianos afrocolombianos un poquitico de todos lados. Ciertamente, el único denominador común que tuvo esta noche es que los discos estaban en la colección de afronautas y que eran colombianos. Oiga, y qué bueno, y que la selección fue hecha exclusivamente por Severina. Vamos a tener otra entrega de este especial de afronauticidad colombiana, pero preparado por Abo Gánster, pero ya esto será en una próxima ocasión. Por ahora, anticipemos a la gente que la próxima semana estaremos con la segunda parte de nuestro especial de Pedrito Martínez, que compartiéramos la semana anterior. Por ahí me acaba de llegar una propuesta de programa que de pronto sería, bueno, eso se habla, pero es probable que la próxima semana sea Pedrito Martínez Group. O si no, nos inventamos otra cosita. Y luego, les iba a contar, si me olvidan, a mí siempre me olvidan esos detalles. Mañana tenemos una noche para el que le guste el jazz. Además, recuerden que mañana es el Internacional Jazz Day, el Día Internacional del Jazz, que es una propuesta que se inventó hace ya algunos años, empezando el año 2010, creo. Herbie Hancock, que muchos de ustedes conocen como jazzista, un jazzero de ya de la vieja, pues de las celebridades, vedettes, grandes músicos. Y junto a la UNESCO inventaron esta celebración mundial que se hace en muchos sitios al mismo tiempo. Pueden ser muchos tipos de actividades. Mañana la actividad principal es en Sydney, pero el año pasado creo que fue en la Habana. Y a este bus del Día Internacional del Jazz se meten todos los proyectos colectivos. El que quiera celebrarlo en su casa, simplemente haga el hashtag Día Internacional del Jazz. Se trata de celebrar la cultura jazzera que promueve tolerancia, entendimiento e intercambio. Esos son valores que... Libertad, además. Y libertad. Esos son los valores que promueve la cultura jazz. Y mañana tendrá lugar un concierto grande en las Torres de Bomboná, por el que desde el principio, casi desde las primeras versiones del Día Internacional del Jazz, estuvo ahí pedaleando, que es Teo Grajales, que ya varios años han celebrado el Día Internacional del Jazz. Mañana con un concierto de ciudad, con adyacentes y con Tobón. Con el... Con José Tobón. Tienen... José Tobón Cuarteto. José Tobón Cuarteto. En las Torres de Acceso Libre, ahí al lado del pequeño, la media lunita que hay ahí entrando al teatro. Creo que la gente del Club del Jazz también tuvo su celebración del Día Internacional del Jazz. Y nosotros mañana en la licuadora también tendremos una noche de jazz, improvisación más que todo, va a ser una noche que se llama Acordes y Cuerdas, una mezcla en que invitamos amigos DJs, amigos coleccionistas, amigos músicos, a improvisar, celebrar la cultura del jazz y le ponemos nuestro toque particular, que son las cuerdas, o sea que tendrá bondage y jazz. Esa creo que es la única mezcla de ese tono que tenemos en el Día Internacional del Jazz, pero ahí estaremos celebrando también el jazz a nuestra manera, que le interese mañana. Bienvenidos a disfrutar de una noche de jazz, donde lo que hacemos es celebrar entre muchos amigos del jazz que van a estar allá, pues que convocamos. Me imagino que esperamos que bastantes de ellos asistan a cerrar esta y a estar, decir presente al UNESCO, a Harvey Hancock y al jazz, que nos encanta, pues que es parte de nuestras pasiones. Oiga, sí, recuerden, no lleves su cuerda que ya se la prestan, ¿no? Ah, sí, es que es con cuerdas, es acordes y cuerdas. Las cuerdas, ciertamente alguna cuerda musical, pero también cuerdas de atar. Es que nosotros estamos de atar, ¿no, Abogánster? Hombre, la gente dice que tú y yo estamos locos. Sí, pero bueno, y pues qué más que terminar entonces con una canción así que está también para atar, sabrosa, se trata de La Mamba Negra, pues el saludo general, no sé quién nos faltó. Nosotros ya, ellos, ustedes saben quiénes son. Sí, sí. Los amigos afronáuticos, gracias por haber escuchado este programa de hoy en versión 100% vinilo. Afronautas en vivo, hoy no fue en directo porque parece que la cámara la empeñaron, la cámara de la Chalupa Intergaláctica. Sí, sí. Entonces no pudo haber transmisión, pero el programa saldrá al aire mañana por todas las plataformas. La canción que queremos compartir para el cierre es, me parece perfecto, una groovy, groovy, muy groovy, del álbum de La Mamba Negra, que se llama El Calle Hueso y su Mala Maña. El álbum, creo que es el último álbum que ellos sacaron y estamos a la espera del nuevo proyecto. Esto lo mueve un amigo, Cédric David, de Afropixel, que está ahí pedaleando por todos estos nuevos sonidos colombianos. Fue el que trajo a Daimé Arocena, también justamente hablando de Daimé, que en el próximo programa haremos también alguna referencia a Daimé, que estuvo en Medellín recientemente. Y el programa me pareció perfecto, espero que le haya parecido perfecto, así como le parece perfecto a Jacobo y a La Mamba Negra. Un homenaje que le hacen al gran, al grandísimo Wilson Viveros, que es un gran percusionista y baterista colombiano todavía vivo y que ha tenido innumerables proyectos y que esperamos que siga teniendo. Sí, señor. Hasta la próxima semana y nos vamos con música. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!